y no, porque se acabó dale dale cante no pierdas el tino porque si lo pierdes pierdes el camino ahora si le das ahora no le das porque tienes cara de conejo bravo quien sigue quien sigue mi amor ay el más chiquito no si lo pierdes canten todos los niños no le das porque tienes cara de conejo blas bravo porque si lo pierdes pierdes el camino ahora si le das ahora no le das porque tienes cara de conejo blas bravo bravo aplaudan aplaudan ¿quién va? ¿quién va? ¿quién va? ve ve aquí va chiquito chiquito y ahorita ya van los más grandes ahí va dale 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 no pierdas el tino porque si lo pierdes pierdes el camino ahora no le das porque tienes cara de conejo de conejo de conejo bravo ahora vamos vamos si ahorita y va después dale 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 no pierdas el tino porque si lo pierdes pierdes el camino ahora si le das ahora no le das porque tienes cara relájelo aviéntelo aviéntelo rompale rompale ahí porque está porque ahí está todo ahí bravo que bonito ¡Gracias!